Hola a todos, efectivamente hoy vamos a hablar de la Escuela de Atenas de Rafael, que es un cuadro precioso, uno de los mejores cuadros que se ha hecho nunca en la historia del arte. ¿Os habéis dado cuenta que la Escuela de Atenas es eso? ¿Una escuela? Es decir, una universidad. De hecho, si nos fijamos bien en el cuadro podemos encontrarnos al estudiante mejor, al peor estudiante, a los profesores... ¿Por qué no nos metemos un poquito en el ambiente? ¿Por qué no disfrutarlo mientras aprendemos? Me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte, estas son las claves del arte y empezamos. Lo primero es responder algunas preguntas que tenemos todos sobre la Escuela de Atenas. ¿Quién lo pintó? Lo pintó Rafael Sancio cuando, en 1510 aproximadamente, y donde se encuentra es la estancia de la asignatura. ¿Y por qué lo realizó? Bueno, pues porque se lo pidió Julio II, que era un papa de la época, para poder poner ahí su biblioteca. ¿De qué estilo estamos hablando? Estamos hablando del típico estilo renacentista italiano. Es un cuadro enorme que mide 7 metros y ¿qué está representando? Representa la verdad filosófica. En otras palabras, ¿qué es la filosofía? De hecho, podríamos decir que lo que nos están representando realmente es una facultad de filosofía y letras. ¿Nos metemos dentro del cuadro y vemos un poco el ambiente? La escuela es un templo, un edificio de arquitectura romana. Se encuentra a cada lado los patronos de la universidad. Por un lado, Atenea, diosa de la sabiduría, y Apolo, dios de las artes. En el centro encontramos a Platón, que está señalando al techo, haciendo referencia al mundo de las ideas, ya que él fue el que inventó el idealismo y Aristóteles señala hacia abajo, haciendo referencia a lo material, la realidad. Alrededor hay mucha gente alrededor de ellos, miran los gestos. Son como las estrellas de la universidad. Se ve un chico que está tomando apuntes, que sería el buen estudiante, y al lado hay otro que está muy tranquilo porque sabe que le van a pasar los apuntes. Otro está sorprendido, los está señalando, y a su vez hay otros mini grupos con otros profesores y otros alumnos. El primer grupo que encontramos es el del profesor duro, con el que es muy complicado aprobar, y es Sócrates. Sócrates que fue maestro de Platón. Se está señalando los dedos mientras habla con otro filósofo. Uno de ellos no lo mira, el otro parece como enfadado, a lo mejor es porque no va a aprobar, pero ¿y este, con el que parece que realmente te está hablando? Parece un soldado. Efectivamente es Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles. Representa el típico pasota de la clase, está pensando algo así como, me da igual lo que digas, ¿por qué no pienso soltar mi espada? También hay un grupo en el que se ven profesores con ideas totalmente distintas. Mirad como no se miran, son Epicurio y Zenón. También tenemos al gran profesor investigador que sólo sabe estudiar, el gran maestro Pitágoras, que está totalmente inmerso en su estudio. Alrededor encontramos como por un lado lo están copiando, el otro que está intentando acercarse a él, otro de sus alumnos que simplemente le está enseñando su trabajo, pero que no sirve para mucho. Pitágoras no levanta la vista de sus apuntes. El grupo de los empollones, que son Arquímedes y sus alumnos. Arquímedes está enseñando en una pizarra y sus alumnos están muy atentos y entretenidos, parece que es un buen profesor. Por otro lado encontramos el grupo de los astrónomos, que son los profesores hablando entre ellos e intercambiando distintas teorías. Uno es Ptolomeo, que fue de los primeros en afirmar que el mundo es redondo. Y el otro, Zoroastro, que decía que tuvo que haber un dios que creara el mundo. ¿En qué época estamos? En el siglo XVI. Ya Colón ha descubierto América y se está dando la primera vuelta al mundo. Por tanto, por fin se está confirmando que el mundo es redondo. Y es el motivo por el que Rafael le da tanta importancia a la esfera en este cuadro. Es muy interesante que Rafael se representa con su maestro, Perugino. Además, Rafael representa a Pélez, el gran maestro del retrato, y Perugino al maestro de Apélez. Así que Rafael está intentando mostrar que superó a Perugino. Y también nos encontramos a los alumnos o profesores, no se sabe, que no se relacionan con los demás, que están separados del resto. Por un lado encontramos a Plotino, que era neoplatónico y que está mirando a Aristóteles y a Platón un poco de reojo. Rafael, por lo menos, también mete a una mujer, Hipatía, que fue la primera mujer en campos de astronomía y fue asesinada por un grupo de fanáticos religiosos. Y los dos que están en medio de Aristóteles y de Platón, que sería un poco como estar en medio de la alfombra roja, son Diógenes, que defendía la pobreza extrema y decían que vivía en una tinaja, además de ser especialmente crítico con Platón. Y el último, que sería Heráclito, que también se encuentra en medio y representa a Miguel Ángel, totalmente separado de los demás y ensimismado en sus pensamientos. Mirándolo en conjunto, parece un río Aristóteles y Platón, parece el inicio de una gran ola en el que solo se interpone piedras como Miguel Ángel o Diógenes. Hay algo en esta obra que no cuadra, porque estando en el Vaticano, Rafael no pinta ningún filósofo cristiano. No está diciendo que no hay filósofos cristianos. Después de darle muchas vueltas, creo que he llegado a la solución. Si os interesa, por favor ponedme en los comentarios y si llego por lo menos a 20 personas que me lo piden, haré un vídeo en el que explique el tema. No olvidéis darle a me gusta y suscribir a mi canal. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima.